Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a hacer una torta Red Velvet, pero la vamos a hacer sin horno. Yo la voy a hacer acá arriba en el fogón a Baña María en una olla, para que todas las personas que no tienen horno puedan preparar su torta y les quede fabulosa. Y le vamos a hacer la cobertura y el relleno típico para la torta Red Velvet. Voy a mostrarles la torta. Es esto lo que vamos a hacer. Red Velvet, fabuloso. Así que sin perder más tiempo, vamos a comenzar. Ingredientes para el bizcocho. 280 gramos de harina de trigo de todo uso, igual 2 tazas, igual 14 cucharadas. 330 gramos de azúcar, igual 1 taza y media, igual 18 cucharadas. 1 cucharada de cacao en polvo, igual 18 gramos. 3 huevos. 125 mililitros de aceite vegetal, igual media taza, igual 10 cucharadas. 250 mililitros de leche líquida, igual 1 taza, igual 20 cucharadas. 1 cucharada de polvo de hornear. 1 cucharadita de vinagre blanco. 1 pizca de sal. 2 cucharaditas de esencia de vainilla o azúcar avainillado. 2 cucharadas de colorante alimentar rojo. Ingredientes para la crema. 60 gramos de mantequilla o margarina, igual 3 cucharadas. 450 gramos de queso crema, igual 22 cucharadas. 200 gramos de azúcar en polvo, igual 12 cucharadas. 1 cucharadita de esencia de vainilla o azúcar avainillado. Vamos a tamizar la harina. Y la voy a mezclar de una vez con la cucharada de cacao en polvo, una cucharada de polvo de hornear y la pizca de sal. Mezclamos todo y tamizamos de una vez. Y está lista la harina mezclada y tamizada. Voy a reservarla. Tengo acá la taza de leche y tengo acá la cucharadita de vinagre blanco. Yo la voy a agregar a la leche. Y voy a mezclar muy bien para crear un buttermilk. Esto porque la acidez de este buttermilk que estamos haciendo produce una explosión de fermentación que hace que la miga de este bizcocho sea mucho más tierna y esponjosa. Comenzamos. En el bol de la batidora vamos a agregar los 3 huevos. Y agregamos la taza y media de azúcar. Voy a batir esta mezcla hasta hacer una crema blanquecina. Que los huevos crezcan al doble de su tamaño. Miren como están los huevos. Es esto lo que queremos. Vamos a agregarle la media taza de aceite. Y vamos a batir otra vez. Vamos a agregar la mitad de la leche, o sea, media taza. Y alternamos con la mitad de la harina, que ya está mezclada con el cacao y con el polvo de hornear. Ahora vamos a agregar la otra media taza de leche, mezclada con el vinagre. Y ahora vamos a agregar el resto de la harina. Ahora agregamos las 2 cucharaditas de vainilla. En este caso yo estoy utilizando vainilla en polvo. Y por acá está lista la mezcla. Lo demás lo vamos a hacer a mano. Tenemos acá la mezcla. Vamos a limpiar las paredes del bol. Para integrar todo muy bien. Envolvemos así. Y ahora vamos a colocarle el colorante rojo. Voy a poner 2 cucharadas. Ustedes utilicen el colorante que tengan a mano. Voy a comenzar agregando 1 cucharada. Y voy a mezclar. Voy a agregarle otra cucharada. Miren que masa tan linda nos quedó. Está lista. Vamos a ponerla en el molde. Tengo aquí mi molde. Un molde de 20 centímetros de diámetro. Y de más o menos 7 u 8 centímetros de altura. Engrasado y enharinado. Vamos a poner la mezcla acá adentro. Yo lo voy a tapar con una tapa de una olla que cierra herméticamente acá en este molde. Si ustedes no tienen una tapa, pónganle papel de aluminio. Tiene que estar muy cubierta. Vamos a llevarla a la olla para cocinar. La vamos a dejar acá con el fuego siempre alto. El nivel del agua debe estar a la mitad del molde. Y mantienen el hervor durante 60 minutos. Jamás destapen el molde. Pueden destaparlo a los 60 minutos para pincharlo. Y si el palito sale seco, el bizcocho está listo, lo pueden retirar. Si ven que aún está húmedo, pueden dejarlo un poco más. Y manteniendo el nivel del agua. Vamos a tapar la olla. Y vamos a dejar cocinar. Cuando yo la retire de acá, yo les diré exactamente el tiempo que estuvo aquí en la cocción. Acabo de retirar el bizcocho del baño maría. Lo tuve exactamente una hora con 20 minutos. Le hice la prueba del palito. El palito salió seco. El bizcocho está totalmente cocido. Vamos a dejarlo acá para que se enfríe para luego desmoldarlo. Ya está frío el bizcocho, entonces lo voy a desmoldar. Entonces voy a ponerle una tabla. Como no le puse limón al agua que estaba en la olla, ocurrió esto en el molde. Yo lo voy a cortar en dos partes. Primero voy a marcar así con unos palitos. Los vamos a poner exactamente uno sobre otro. Dejando entre ellos un espacio para cortar. Porque así cuando volvamos a poner los trozos en sus sitios, ponemos otra vez un palito sobre otro. Y así quedará cada trozo en su sitio exactamente. Quedará perfecto. Vamos a comenzar a cortar en el medio de los palitos. Ya está bien cortado. Vamos a reservarlo y vamos a preparar rápidamente la crema para después rellenarlo y hacerle la cobertura. Tenemos acá 450 gramos de queso crema. Y vamos a agregarle 3 cucharadas de mantequilla sin sal. También pueden utilizar margarina. La mantequilla y el queso crema también deben estar a temperatura ambiente. Vamos a mezclar esto muy bien. Vamos a agregarle la cucharadita de vainilla. En este caso yo estoy usando vainilla en polvo. Vamos a mezclar. Y ahora vamos a comenzar a agregarle el azúcar en polvo, azúcar glas. Vamos agregándole poco a poco y vamos incorporándolo acá. Y ya tenemos nuestra crema lista. Coloqué el primer trozo o disco del bizcocho en el plato donde lo voy a servir. Y ahora voy a comenzar a rellenar. Ustedes pueden hacerlo como mejor gusten. Solamente les estoy dando una idea. Vamos a poner el trocito con mucho cuidado y que quede encima del otro palito. Vamos a hacer lo mismo acá. Y ahora vamos a poner la otra parte. Y ya podemos sacar los palitos. Vamos a hacer la misma operación. Así. Ahora con el resto de la crema vamos a ponerle así por los laterales. Y ahora la enderezamos así con una espátula. Dándole forma para que quede bien derechito. Ahora que ya la tenemos así bien cubierta. Voy a ponerle unas cerecitas por encima. Pero esto es opcional. Si ustedes no le quieren poner, no se las pongan. Y aquí está lista mi torta Red Velvet sin horno. Voy a cortarla. ¿Les gustó la receta de hoy? Esta belleza de Red Velvet sin horno. Para que nadie se quede con las ganas de preparar su Red Velvet aunque no tengan horno. Y después nos comemos un trocito así como esta. Miren esta belleza. Ustedes tienen que preparar esto porque es que les va a encantar. Y claro, yo ahora la voy a probar. Voy a cortarla para que ustedes vean qué delicia y qué esponjosidad. Miren, miren esto. Voy a probarla. Tienen que hacerla. Les va a fascinar. ¡Gracias!